¡Viper! ¡Shh! ¿Qué pasa? ¿Saben que el pato se está poniendo un traje de superagente? ¡Sí! Dice que va a cuidar a todos los chicos ¡A todos! ¿Quién es el pato? ¡Shh! Venga, venga, vamos a verlo Bueno, vamos, pero tengo miedo ¡Shh! ¡Shh! Estoy preparado para cumplir mi misión Yo voy a cuidar a mis amigos, los chicos Un héroe y un amigo, yo quiero ser Un héroe y a los niños, proteger Soy el agente, es tan valiente Bang, 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 soy agente Juan Bang, 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 para ayudar Bang, 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 soy agente Juan Bang, 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 para ayudar Y también dar Es mi misión Soy el agente Juan Mi misión es proteger a los niños Y que conozcan a Jesús Estoy preparado para cumplir mi misión Yo voy a cuidar a mis amigos, los chicos Un héroe y un amigo, yo quiero ser Un héroe y a los niños, proteger Supe agente, es tan valiente Bang, 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 soy agente Juan Bang, 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 para ayudar Bang, 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 soy agente Juan Bang, 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 para ayudar Es mi misión, es mi misión, es mi misión Este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1, ¡pam! Esta canción va dedicada a todos mis amiguitos Un abrazo y un beso Un abrazo y un beso Yo te doy, yo te doy Un abrazo y un beso Para ti, para ti De mi corazón, Señor, Señor, te lo doy De mi corazón, Señor, te lo doy Yo te quiero a ti Me quieres a mí Un abrazo y un beso Yo te doy, dame hoy Un abrazo y un abrazo y un beso Para ti, para mí De tu corazón, dámelo, Señor Un abrazo y un beso ¡Ay! ¡Viper, qué hermosa canción! ¡Sí! ¡Podemos cantarla con vos, Patito! ¡Sí, amiguitos! Yo te quiero a ti Me quieres a mí Un abrazo y un beso Yo te doy, dame hoy Un abrazo y un beso Para ti Para ti ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Viper! ¿Por qué mamá no me deja ver la tele todo el día? Y porque hay que hacer otras cosas Hay que estudiar Hay que arreglar el cuarto A mí me gusta ver mucho las películas de aventuras ¡Ay! A mí me gusta ver las cocineritas Y yo miro fútbol con papá Y a mí me gustan los dibujos animados ¡Control remoto! Enciendo tele En la tele, tele, televisión En la tele, tele, televisión Mirando la televisión Mirando dibujitos Mirando la televisión Mi canal favorito Mirando la televisión Mirando dibujitos Mirando la televisión Mi canal favorito Dios quiere que yo mire en la tele Solo cosas buenas que me enseñen ¡Control remoto! Enciendo tele La tele, tele, televisión En la tele, tele, televisión Programas que me hagan bien Que sé que me divertirán Pero también nos enseñarán Programas que me hagan bien Que sé que me divertirán Pero también nos enseñarán Mirando la televisión Mirando dibujitos Mirando la televisión Mirando la televisión Mi canal favorito Mirando la televisión Mirando dibujitos Mirando la televisión Mirando la televisión Mi canal favorito Dios quiere que yo mire en la tele Solo cosas buenas que me enseñen Control remoto, enciendo tele La tele, tele, televisión, en la tele, tele, televisión Pongo programas que me hagan bien, que sé que me divertirán Pero también los enseñarán Programas que me hagan bien, que sé que me divertirán Pero también los enseñarán ¡Muy bien! ¡Cuá, cuá! Dios quiere que yo mire en la tele Solo cosas buenas que me enseñen En la tele, tele, televisión 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 ¡Cuá, cuá! ¡Ay, Viper! ¡Qué lindo que es viajar! ¿Te acordás? Los viajes que hicimos juntos ¡Sí! ¿Cómo no me voy a acordar? Cuando fuimos a Bolivia, a Guatemala Y también, también a Miami ¡Sí! A Colombia ¿Te acordás de Honduras y de Santo Domingo? ¡Y Venezuela también! ¡Ay, qué lindo que es viajar! ¡Ay! Pero viajar cuesta mucho dinero ¡Cuac, cuac! ¡Mmm! A mí no me cuesta nada Porque gracias a mis alitas Viajo gratis siempre Y ahora, me voy a volar ¡Muy alto! ¡Muy alto! ¡Muy alto! ¡Muy alto! ¡Muy alto! ¡Muy alto volaré! Alitas abriré Con Jesús viajaré Por las ciudades Muy alto volaré, alitas abriré, con Jesús viajaré por los países. Las casas veo pequeñas volando entre las nubes, en el atardecer yo voy a descender. Conoceré a otros niños, probaré sus comidas, en Roma como pizza, asado en Argentina, en Venezuela arepas, en México picante, paella en España, en Londres tomo el té. Piper, me parece que te olvidaste de unos países. ¡Sí, México, Ecuador, Puerto Rico, Perú y Uruguay! Muy alto volaré, alitas abriré, con Jesús viajaré por las ciudades. Las casas veo pequeñas volando entre las nubes, en el atardecer yo voy a descender. Conoceré a otros niños, probaré sus comidas, en Roma como pizza, asado en Argentina, en Venezuela arepas, en México picante, paella en España, en Londres tomo el té. Muy alto, muy alto volaré, alitas abriré, con Jesús viajaré por las ciudades. Muy alto volaré, muy alto volaré, muy alto volaré, alitas abriré, con Jesús viajaré por los países. ¡Sí! Ladies and gentlemen, niños y niñas, aprochense en sus cinturones, porque estamos aterrizando en Hong Kong! Dos casitas a orillas de la mar, dos casitas bonitas sin igual, más la tormenta cruel cayó, allí a orillas de la mar. Una casita firme quedó, a otra casita ¡pum! se cayó. Si te visitas sobre Jesús, tu casita firme quedará. Dos casitas a orillas de la mar, dos casitas bonitas sin igual, más la tormenta cruel cayó, allí a orillas de la mar. Una casita firme quedó, la otra casita ¡pum! se cayó. Una casita firme quedó, la otra casita ¡pum! se cayó. Si te visitas sobre Jesús, tu casita firme quedará. Una casita firme quedó, la otra casita ¡pum! se cayó. Una casita firme quedó, la otra casita ¡pum! se cayó. Todos a ritmo de cuac cuac Hola, soy tu amigo el Patito Juan Ritmo, alegría, yo vengo a cantar Anímate, brinca, diga el compás Hora de moverte, divertirás Un pasito para adelante Un pasito para atrás Un pasito a la izquierda La derecha al final Cua, cua, cua Todos a ritmo de cuac cuac Cua, cuac, 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 cuac Todos a ritmo de cuac, 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 cuac Yo canto los coros en la iglesia ¡Y lo hago con flow! Todos a ritmo de cuac, 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 cuac Todos a ritmo de cuac, 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 cuac Todos los niños cantan a Jesús conmigo Todos a ritmo de cuac, 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 cuac Los papitos dicen cuac Los papitos dicen cuac Hola, soy tu amigo el papito Juan Ritmo, alegría, yo vengo a dar Anímate, brinca, sigue el compás Hora de moverte, divertirás Un pasito para adelante Cua, cuac, cuac Un pasito para atrás Cua, cuac, cuac Un pasito a la izquierda Cua, cuac, cuac A derecha al final Todos a ritmo de cuac, 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 cuac Todos a ritmo de cuac, 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 cuac Yo canto los coros en la iglesia ¡Y lo hago con sabor! Todos a ritmo de cuac, 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 cuac Todos a ritmo de cuac, 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 cuac Todos a ritmo de cuac, 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 cuac Todos a ritmo de cuac, 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 cuac Todos a ritmo de cuac, 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 cuac Piac, cuac, cuac, cuac Los patitos hacen cuac Con las palmas arriba todos saltando Todos saltando Todos al ritmo de cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac都 al ritmo de cuac, 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 cuac Yo quiero seguir, este ritmo no para Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos los niños cantan a Jesús Todos al ritmo de cuac, 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 cuac Todos al ritmo Todos me dicen que no puedo cantar porque soy desafinado Pero yo voy a cantarles igual Cuac, 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 cuac Peringo, ¿no me prestas el globito un momentito? No, mi mamá me lo compró para mí Y un caramelito, tengo mucha hambre No, mi papá me lo compró para mí, me lo voy a comer todo yo Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca ha compartido Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca ha compartido Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir No te hace gordita Para ser feliz hay que compartir Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Yo tengo un primito que se llama Peringo Simpático, travieso, simpático, gordito Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca ha compartido Pero dice todo, todo es mío Lo que tiene nunca, nunca ha compartido Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Dios te va a decir Que hay que compartir Lo que tienes tú Para ser feliz Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo ¿Qué haces jugando con mi autito? Pero tú no lo estás usando ahora Préstamelo un momentito No, el autito es mío y mío Dios te va a decir No seas egoísta Para ser feliz Hay que compartir Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Peringo, hoy es domingo Bueno, te voy a dar un caramelo Pero solo uno Víper ¿Qué es un sabio? Es alguien que tiene mucha sabiduría ¿Y qué tiene mucha sabiduría? Es alguien que sabe mucho, 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 muchísimo Es alguien como mi mamá Es alguien como mi mamá y mi papá Hoy hablé con mi papá Cuac, 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 cuac Un consejo él me dio Cuac, 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 cuac Hoy hablé con mi mamá Cuac, 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 cuac Enojado estaba yo Cuac, 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 cuac Yo dije quiero ser muy sabio Pero no quiero estudiar Hoy me quiero quedar en casa Porque quiero descansar Papá me dice Hijo mío Pero debes estudiar No te puedes quedar en casa Dios te ayudará sin paz Que sabía es mi papá Que sabía es mi mamá ¿Cómo sabe mi papá? ¿Cómo sabe mi mamá? Hoy hablé con mi papá Cuac, 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 cuac Un consejo él me dio Cuac, 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 cuac Hoy hablé con mi mamá Cuac, 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 cuac Enojado estaba yo Cuac, 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 cuac No me quiero acotar temprano Porque aún quiero jugar Yo me quiero quedar despierto Y televisión mirar Mamá me dice que temprano Yo me tengo que acostar Para que descanse en mi cuerpo Y mañana sin jugar Que sabía es mi mamá Que sabio es mi papá ¿Cómo sabe mi mamá? ¿Cómo sabe mi papá? Papá siempre nos dice que para ser sabio Hay que estudiar mucho, 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 mucho Sí, propi, vamos a estudiar Que sabía es mi papá Que sabía es mi mamá ¿Cómo sabe mi papá? ¿Cómo sabe mi mamá? Sabe mucho mi papá Sabe mucho mi mamá Chicos, chicos Se acabó la hora de los juegos A estudiar Estoy triste esta mañana Pues al colegio no iré No puedo decir palabras Solo me sale ¡Achís! 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 Te pica la nariz ¡Achís! 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 Te pica la nariz ¡Achís! 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 Te pica como a mí Cuando hace mucho frío ¡Achís! 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 Esta mañana Pues a jugar No puedo ir Mi nariz Está muy roja Solo me sale ¡Achís! 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 Te pica la nariz ¡Achís! 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 Te pica la nariz ¡Achís! 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 Te pica como a mí Cuando hace mucho frío ¡Achís! 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 Me pica la nariz Siento el ruido de la cabeza a los pies Cabeza a los pies Cabeza a los pies Cabeza a los pies Ruido de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Mi boca hace sonidos Mi boca hace sonidos Mi boca hace sonidos Mi boca hace sonidos Los sonidos son mis amigos ¡Achís! 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 Mi boca hace sonidos Mi boca hace sonidos Mi boca hace sonidos Los sonidos son mis amigos Pam pam pam, suena el tambor Sa sa sa, la tía escucha Chan chan chan, orquesta a sonar Pim 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 pim, sona flautin Tataradata tatarata, la trompetata Tete tete tete, el clarinete Clom clom clom, el guitarrón Pom pom pom, el bajón Había un rey en Egipto que no quería a los niños La mamá de un bebé que quería proteger a su niño lo puso en el río Pero Dios lo cuidó, por el río navegó y la hija del rey al niño lo encontró Pero Dios lo cuidó, por el río navegó y la hija del rey al niño lo encontró Voy a llamar a su mamá, voy a llamar a su mamá para que venga a cuidar al bebé, a Moisés Voy a llamar a su mamá, voy a llamar a su mamá para que venga a cuidar al bebé, a Moisés, el bebé Moisés Pero como viste, el bebé sabía nadar No, Plopi, lo puso en una cantita Había un rey en Egipto que no quería a los niños Pero Dios lo cuidó, por el río navegó y la hija del rey al niño lo encontró Voy a llamar a su mamá, voy a llamar a su mamá para que venga a cuidar al bebé, a Moisés, el bebé Moisés Un canasco que tenía un bebé, un bebé que se llama Moisés La hija del rey al niño lo encontró Voy a llamar a su mamá, voy a llamar a su mamá para que venga a cuidar al bebé, a Moisés, el bebé Moisés Un canasco que tenía un bebé, un bebé que se llama Moisés